La la, la, la Cuando nada te debía Toda el alma me robaste Toda el alma me robaste Y recuerdo que te gasté, padrona de la alma mía, padrona de la alma mía. Dice a resear, tu madre mi dinero viene, como quiere, como quiere, como quiere, que lo que no tiene, lo que en media o no tiene. La ilusión La ilusión La ilusión La ilusión La ilusión